La Consellería de Sanidad prevé batir esta semana el récord autonómico de vacunaciones con la ampliación de un total de 406.575 dosis. 283.000 de ellas son vacunas de Pfizer, 42.600 de Moderna, algo más de 43.500 de AstraZeneca y 37.164 de Janssen. El mes de junio es fundamental para la aceleración del proceso de vacunación y de hecho esta semana que iniciamos va a ser una semana muy importante porque va a ser la que más dosis se van a inocular a las personas. En el caso de Pfizer, la mayor parte de las vacunas irán dirigidas a personas nacidas entre el año 1962 y 1981. El resto se repartirán en más de 15 colectivos de otras edades y en algunos casos de profesiones concretas. Los colegios médicos nunca ponen en entredicho qué vacuna se ha de poner en cada grupo porque respetamos y estamos de acuerdo además con la estrategia de vacunación pero por eso mismo estamos de acuerdo y queremos que se implemente tal y como es. También se destinan algo más de 13.000 vacunas a colectivos de personas mayores de 66 años. Moderna también destina 41.000 vacunas a personas de entre 40 y 59 años. Janssen, de una sola dosis, inmunizará a 36.000 personas, también entre los 40 y los 59 años. AstraZeneca destinará la mayor parte de las dosis a personas menores de 60 años. Con estas dosis, al terminar la semana en la Comunidad Valenciana, se habrán puesto más de 3 millones de dosis y habrá inmunizadas completamente un millón de personas. ¡Gracias! ¡Gracias!